la pelea no es de solo la pelea no es de uno la pelea siempre son de dos tú ves que tu mamá se mete mucho porque tú no has dado la confianza para que te digas mamá mira yo me meta con la cara grande tú acepta lo que yo voy a hacer porque yo estoy buscando mi felicidad tú no le dijiste nunca claro que esta llana ordinaria decir cosas que no tiene por ti aunque tú no se las haya claro y nunca esta le va a empezar a mamar ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, look at that thing. Oh my god, it's bigger than his head. Oh, oh my god. Ibushi, it's huge. Oh, double bubble, double bubble. We got double bubble, people. Oh, that's crazy. Triple, triple, we're gonna go triple. There's a triple, triple bubble. Oh my god, and they're both getting bigger. This is the hugest bubble ever. Oh my.